Viajero frecuente, viajero frecuente, explorar, soñar, descubrir, viajar. Viajero frecuente, viajero frecuente, vamos a viajar, si no es a hora, ¿cuándo? Viajar en la respuesta, no importa cual sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero frecuente, viajero frecuente, viajero frecuente, la fresca, escuchá, escuchá. Qué linda versión, por favor, ¿eh? Buena música para escuchar en ruta, ¿no? Sí, señora, por supuesto. Hacer kilómetros así, ¿no? Hacer kilómetros escuchando esta música, si me habrá acompañado a mí también, ¿eh? Bueno, estamos en Viajero Frecuente. Ustedes saben que pueden entrar en nuestro Facebook, en nuestra fanpage como Viajero Frecuente Radio. Viajero Frecuente Radio, y tenés el enlace a las demás redes sociales como Instagram, Viajero Frecuente Radio. Y en YouTube, Viajero Frecuente Radio, donde incluso tenés todas las notas cargadas. Hasta la de nuestros primeros invitados. Claro que sí, claro que sí. Igual también ahora en Facebook está el concurso, ¿no? El sorteo de la estadía en Chilecito. ¿Qué sorteamos, qué? Una estadía en Chilecito. Ah, yo pensé que eso había quedado. Como lo vengo escuchando, digo capaz... No, 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 seguimos todavía. Ah, sí, es tremendo. Sí, 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 con comidas, todo. Buenísimo, en Chilecito, en La Rioja, qué lindo lugar, ¿eh? Tienen que entrar a la fanpage de Viajero Frecuente Radio, y poner me gusta, y ahí siguen todas las instrucciones. Dejar sus datos, compartir, y ahí está. Y ya están participando. En www.vacacionespararmar.com.ar tienen también todos los programas, hasta el número uno. Y mucha gente que ha escuchado el número uno, entre los que escuchó el programa número uno, fue el señor Tabaré Cardoso. ¿Se acuerda? Sí, no está en el programa número uno, está en los primeros. No, 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 Tabaré Cardoso escucha el programa uno, y de ahí decide estar en Viajero Frecuente, y él se contacta porque quiere estar en Viajero Frecuente, porque había escuchado la primera nota. Que misteriosamente, después de tantos programas... Debo decir, tengo que contar la intimidad. Dale, por favor. Resulta que el fin de semana recibo un mensaje. Ey, me fui a Galápagos. Uy, qué lindo. Y a la Polinesia. Uy, qué lindo. Tengo que contarles ese viaje. Me muero. Y es un prócer. Sí, señora. Es el número uno. Es el número uno. Es el número uno. Estamos hablando de la banda también de blues más importante e influyente de la Argentina, ¿no? Y de Latinoamérica, por supuesto. Por lo menos para los argentinos. Bueno, escuchar esto, la voz de Tapia en esta banda que se llama La Mississippi Blues Band, y uno de sus fundadores, que además es prócer en el rock nacional porque tocó con todos, es su baterista. Claro. El ícono del rock como lo es el señor Juan Carlos Tordó. Que ojalá algún día pudiera volver a hablar con nosotros, ¿no? La segunda parte. Está tan ocupado Juan Carlos Tordó que dudo que no quiera hablar. No, no, pero él siempre tiene un lugarcito para nosotros. ¿En serio me decís? Siempre. ¿Estás Juan Carlos Tordó del otro lado? Claro que sí. Me vuelvo loco. Juan Carlos Tordó de la Mississippi. ¿Cómo le va? Bienvenido a Viajero Frecuente una vez más. Hola, gracias por todos los alados y por todos los saludos. La verdad que me sorprendiste cuando me contaste que después de esa primera nota que hicimos, llamó Tabaré. Sí, sí. Sí, sí. Así que, qué bueno. Bueno, me alegro que haya tenido esa repercusión y que, bueno, haya seguido para adelante. La verdad que es una muy linda idea y está bueno porque, viste, cuando uno viaja está bueno que otro te cuente cómo le fue a si vos podés visitar los mismos lugares y ya vas advertido de un montón de cosas, ¿no? Mirá, te voy a contar una anécdota que me quedó de Tabaré Cardoso, Gaby. Tabaré Cardoso en los países del Oriente, que yo no me acuerdo que era China, que las comidas eran, viste, no eran comidas que no estaba acostumbrado. Dijo, vos sabés que me tuve que meter las ideologías por donde no entra el sol y terminé en un McDonald's. Tabaré Cardoso dijo. A mí me pasó varias veces, no te vayas a creer, en muchas giras que cuando yo trabajaba y tocaba con Piero íbamos mucho a Latinoamérica y a veces me ha tocado en algunos países terminar comiendo un pollito en un McDonald's o alguna hamburguesa porque, viste, por ahí la comida del lugar me era totalmente indistinta. Claro. Totalmente fuera de la dieta que uno conoce, los olores y las cosas, a veces, qué sé yo, no coincidíamos, viste. Entonces, muchas veces, nada, terminaba comiendo en un lugar conocido que sabés, bueno, por lo menos me como una hamburguesa que ya sé qué es. Claro, había que asegurar la bocha, ¿no? Sí, sí, seguro, viste, y a veces cuando pica el bagre uno le mete lo que encuentra, pero a veces no, pero a veces ni siquiera lo que uno encuentra a primera vista sirve. Entonces, hay que ir a lo seguro que va a ser. Bueno, pero vos imaginate en el contexto de Tabaré Cardoso con la ideología y las letras y todo lo que tiene Agarrate Catalina en un McDonald's no estaba del todo bien. A vos te la perdono, Juan, te juro que a vos te la perdono. A Tabaré Cardoso no se la puedo perdonar, ¿eh? No, ¿me vendés una letra y terminás en un McDonald's? No, le decía yo. Fue muy bueno. No, pero a veces las circunstancias se llevan a cosas que uno no quisiera. Mira, yo no soy devoto del McDonald's, a mí no me llevas a un McDonald's ni de casualidad acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. O sea, no sé, no sé. Como amante, prefiero hacer una burbuja. A auspicia este bloque. McDonald's nosotros no vamos a entrar nunca, ¿no? Con todas las opciones que hay no terminaría comiendo ahí ni loco, pero a veces cuando la fuerza es mayor uno se adapta, ¿qué va a ser? Sí, sí. Juan, bueno, me contabas que estuviste por Galápagos y por la Polinesia Francesa, ¿y qué comida te encontraste ahí siguiendo, digamos, esto del arte culinario? ¿Qué comida te encontraste así como muy rara? Nosotros somos muchos de viajar, con mi mujer viajamos, nos gusta mucho ir a los lugares extraños, por ejemplo, estuvimos en Galápagos, estuvimos en el 2010, hace bastante. Después nos fuimos a Grecia y a Turquía y este año fuimos a la Polinesia Francesa. Por supuesto que en cada uno de esos lugares, por ejemplo, qué sé yo, en Galápagos desayunan pollo con arroz. Desayunan. Y ahí está medio raro, ¿viste? Te levantás que eres un café con leche, con media luna, y de pronto te dan un pollo con arroz y te dicen, pará, a las 7, 8 de la mañana, este... Es fuerte. Y se pone raro, ¿viste? Pero bueno, más que nada los lugareños, porque ellos tienen otro tipo de rutina y necesitan por ahí desayunar fuerte como si fuera un almuerzo para... Después no sé cómo serán sus comidas y sus dietas, ¿viste? Pero la nuestra es completamente distinta. Eso en Galápagos, por ejemplo, en Turquía te desayunabas con... Te daban un té, un huevo duro, pepino, tomate, aceituna y un pedacito de queso. ¿Pepino? ¿Pepino, tío? Pepino, sí, pepino, tomate, té, queso, aceituna... No... Por favor, dame un café con leche y el turco es imposible, ¿no? Esto es a la tardecita, con una cervecita, lo que te estaba hablando ahí. No, eso es decir, a la tardecita comen muchas frutas secas. Todo al revés. Así, como una cortesilla, cuando sos un invitado y te quieren agasajarte, invitan frutas secas. Pero tenía esa alternativa... Y después la comida en Turquía también, viste, íbamos también a los seguros. ¿Cómo es que se llaman estas comidas que, viste, están rotando? A vos, Gabi. Es como un despiedo, pero de carne, que son vifes como apilados y van cortando. Un yaguarma. Yaguarma, está igual, gracias. Y también íbamos a yaguarma de pollo o de carne, porque había muchas cosas que tampoco conocíamos. Claro, claro. Sobre todo en Estambul, que no conocíamos mucho, viste, para comer. Y después, ahora, en la Polinesia, cuando fuimos, ahora en febrero de este año, la comida, pescado. Pescado en todas sus formas y en todas sus maneras, pescado. Entonces ya había un momento que vos pedías, por favor, una pasta, por favor, una pizza, por favor, un algo distinto. Pero era pescado todo el tiempo, viste, pescado de esta forma, pescado de aquella forma, que el pescado, el otro pescado, los pescaditos. Así que, bueno, las dietas, cuando vas a países distintos, a este que, por ejemplo, se come mucha carne, los desayunos son buenos, fuertes. A países así extraños, a veces es rara la comida, ¿no? Es rara. O sea, tenés que, por ejemplo, se cena a las 7 de la tarde, y luego a las, te digo, en las islas, ¿no? Nosotros fuimos, estuvimos en Papete, o sea, en Tahití, fuimos a Morea, después estuvimos en Bora Bora, y después fuimos a tres atolones. Los atolones son como las bocas de los volcanes, y tienen, digamos, son como bordes, tenés de un lado el océano, y del otro lado como una laguna inmensa, pero a 200, 300 metros, ¿no? Nada. O a 500 metros, digamos. Sí, 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 sí. Y esos atolones están, fuimos a Ranguiroa, a Tiqueau, y a, ¿cuál otro más fuimos? Tiqueau, Ranguiroa, y bueno, ya me va a salir el otro. Sí, sí, bueno, tranca, tranca, tranca. Bueno, fuimos a tres atolones. Y a Facaraba también fuimos. Ah, sí. A tres atolones. Estuvimos en seis islas en total. Y bueno, nada, en los atolones, por ejemplo, se come, se cena a las 7 de la tarde, y luego tenés que ir a dormir. O sea, se apaga la luz, no hay vida nocturna, no hay nada. Playa, desde temprano. Es un embolio. Este, se come, se almorza al mediodía, normal, doce y media a una, y luego a las 7 de la tarde se cena, y listo, a leerte un libro, a tratar de conectar con el wifi, y a dormir temprano. Eso te iba a preguntar. Es una vida completamente distinta a la nuestra. Claro, te iba a preguntar eso. ¿Cómo hace un tipo de la noche, del rock, para ir a dormir a las 7 de la tarde? No, no, no. Bueno, nada, son otros horarios, porque te dormís a las 7 de la tarde, pero te levantás a las 6 de la mañana, o 7, o sea, lo que hay que hacer es cambiar el horario del sueño. El primer día nos despertamos con mi mujer a las 4 de la mañana. Encima, hay 7 horas de diferencia. Claro, te agarra el jet lag. Claro, vos, por ejemplo, de acá salimos, nosotros salimos un día acá a las 11 de la noche y llegamos al otro día a las 11 de la noche al lugar. Pero en realidad viajamos, no, salimos 11 de la mañana de un día y llegamos a las 11 de la noche del mismo día. Claro. Pero viajamos, no 12 horas, viajamos como 20 horas. Claro, es una locura. Porque, digamos, al ir para el este vas a favor de cómo gira el planeta, digamos. Entonces no es como cuando vas para Europa que te vas abriendo del horario. Así que a las horas de diferencia que tenés le agregas las horas. En este caso es como que vas descontando las horas, pero las horas transcurren igual. Claro, totalmente. ¿Me explico? Sí, sí, le vas descontando al reloj. O sea, viajamos como 20 horas, pero en el reloj marcaban 12. Claro. Es una locura. ¿Entendés? Claro. Y entonces uno llega y cuando llega por ahí a las 12 de la noche, para nosotros ahí eran las 6 de la mañana, vamos a suponer, 7. Entonces dormimos y nos levantamos a las 4 de la mañana, digamos. Y decís, ¿qué vamos a hacer? Y decís, bueno, tomemos mate. Tomamos unos mates y a las 6 y pico de la mañana, 7, ya empezamos a salir a caminar, a conocer y, bueno, empieza el paso. La tarea del turista es bastante complicada, no te vas a creer. Es un trabajo ser turista. Juan, ¿sos turista o sos viajero? ¿Cómo, cómo? ¿Sos turista o sos viajero? Digamos, entendiendo por turista al que disfruta... Las dos cosas, un poco de las dos cosas, o sea, me gusta viajar, o sea, soy viajero de alma porque me la paso yendo de un lado a otro con la música, si no sos viajero es como la segunda condición que tiene que tener un músico, ¿no? O sea, tiene que ser músico y viajero porque si no es imposible. Y después turista porque sí me gusta hacer algunas cosas del turismo, pero me gusta el turismo al lado B, no me gusta el turismo obvio, digamos. El turismo del viajero, digamos. Esto de mezclarse entre la gente, de ir a los lugares donde por ahí no van tanto los turistas. A los lugares obvios, no, por eso te digo, mirá, nosotros fuimos con mi mujer varias veces a Río. Nunca fuimos al Cristo, por ejemplo. Claro. ¿Me comprendes? Nunca subimos al Cristo. O sea, sí fuimos al pan de azúcar, qué sé yo, pero nunca fuimos al Cristo porque parece como muy obvio, ¿viste? Claro. Medio rebelde también. Después lo ves de más cerca, qué sé yo. Pero sí nos gusta ir a comer a lugares exóticos o ir a barrios que uno no conoce, o visitar lugares que uno no conoce. Por ejemplo, yendo una vez a bucios de vacaciones, en una excursión fuimos a Rayaldo Cabo, que es un lugarcito ahí cerca de bucios, y luego después nos fuimos de vacaciones específicamente a Rayaldo Cabo porque es alucinante, ¿no? Claro. Tenía una playa increíble, a mí me gusta nadar, me gusta mucho ir a nadar, entonces me cruzaba de morro a morro, que son como 700, 800 metros nadando. Y bueno, nada, ¿viste? Como está, el mar está lejos, entre esos dos morros no había olas, entonces es como una pileta, el agua totalmente cristalina. Claro, qué lindo. Bueno, y ni hablar de Polinesia, ¿no? Qué lindo. El agua totalmente transparente, increíble, el lugar increíble, lugares increíbles, así que uno los ve en la foto y no lo puede creer y cuando llegás ahí es como en la foto, ¿viste? Claro, claro. Juan, ¿y cuando salís con la banda también te das esos permitidos? En realidad no, cuando vamos con la banda vamos a hacer una tarea específica que es a tocar, ¿viste? Una cosa es ir a tocar y otra cosa es ir de vacaciones o de paseo, entonces es muy difícil mezclar el paseo porque vamos con los tiempos bastante justos, cuando llegamos a un lugar y generalmente aprovechamos el espacio que tenemos para descansar, porque luego a la noche por ahí tocamos tarde, al otro día nos tenemos que ir temprano a la mañana, entonces uno llega y lo que trata de hacer es descansar y no, si vos por ejemplo llegas a un lugar y te vas a recorrer y vas acá y vas allá, luego a la noche cuando tenés que hacer lo que fuiste a hacer, estás muerto, ¿entendés? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, nada, por ahí cuando uno era más joven, sí, qué sé yo, llegás a un lugar y que las ganas de conocer te llevan acá, te llevan allá, vas, venís y después a la noche tocas y después encima te vas a bailar, qué sé yo. Sí, sí, está tan bien. Pero en esta etapa no, en esta etapa no, me gusta, cuando llegamos a un lugar generalmente aprovechamos para descansar y luego a la noche para poder rendir bien, entonces hay momentos en donde no combina mucho el hecho. A veces sí, por ejemplo, cuando fuimos a España, que tenés varios días, o sea, estás 10, 12 días, y de los 10, 12 días, tocas 6 o 7, tenés algunos días que los utilizás para pasear, ¿no? Y combinás, en ese caso sí. Pero cuando estás de gira y salís a tocar, no ofrece mucho la posibilidad de esa. Y en esos días que tienen días para recorrer, ¿sale toda la banda junta o cada uno sale y busca sus propios intereses? No, según, según, si se forman aleaciones, según las necesidades de cada cual y según donde estés, por ejemplo, si vas a Nueva York y decís, bueno, vamos a, quién quiere ir a ver instrumentos o quién quiere ir a comprar, o coincidís con otro que justamente quiere ir a ver un instrumento, o si vas a España y otro quiere ir con vos a un museo, o capaz que el otro quiere ir a la playa, o sea, se van armando según las necesidades de cada uno, somos, en principio cada uno hace lo que quiere. Claro. ¿No? Y si coincidimos, mejor. Entonces, si coincidís, te vas con quien vos coincidís a hacer un paseo que te guste a vos y al otro, ¿no? Y sos de más, sos de compras, de playas o de museos. No, no, de todo un poco, me gusta de todo un poco. Cuando salgo a conocer, me gusta conocer los lugares, qué sé yo, que ofrece el lugar, ¿no? Qué sé yo, si ofrece un museo, un museo, y si ofrece otra cosa, otra cosa, si tiene mucha playa, prefiero playa, y si el clima se presta, ¿no? Este, pero nada, me gusta todo, qué sé yo, me gusta viajar, soy viajero frecuente. ¡Vamos todavía! ¡Qué grande! Juan Carlos Tordó, de la Mississippi, ¿cuál es el lugar de este último viaje que hiciste, que recomendás a todos los viajeros que nos están escuchando? Que vos digas, chicos, vayan acá. Morea y Bora Bora, son dos islas impresionantes. Bora Bora me encantó, es impresionante, es una isla muy chiquita, con mucho coral, tiene todas las posibilidades de viajar a alto nivel de costo y a un nivel mediano de costo, digamos, podés gastarte, qué sé yo, desde 5.000 dólares diarios hasta, qué sé yo, 200 euros por día, ¿no? Tenés todas las posibilidades de ir al mejor hotel y de ir a una cabaña tranquila donde podés pagar, qué sé yo, 100 dólares la noche o 120 dólares la noche. Hay de todo. Por supuesto que nosotros fuimos a los lugares de 120 dólares la noche porque nos gusta el hecho de recorrer y buscar. Por ahí en los hoteles 5 estrellas lo único que tenés es todo in situ, digamos. Claro, no tenés que moverte. Tenés la mejor playa, tenés el mejor bungalow, tenés el mejor restaurante, tenés todo lo mejor y eso te instala en un lugar y te quedás siempre en un lugar. Y a nosotros nos gusta más recorrer, por ahí alquilar un auto y recorrer toda la isla, conocer sus playas, conocer sus lugares, conocer todo lo que fresca al lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de estos lugares donde yo estuve, me gustó mucho Bora Bora, me gustó Morea y los atolones también, los atolones tienen su particularidad porque si bien los horarios son distintos, qué sé yo, en Ranguiroa hay un lugar que se llama El Pase, donde hay como un estrecho donde pasa el mar y ahí de pronto a las 5 de la tarde los delfines, no sé por qué causa, van todas las tardes ahí, vos los ves saltar en el agua, yo los vi desde afuera y desde adentro, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Y tener los delfines ahí al lado, van a dar con un montón de peces de colores, o con tiburones y rayas, ahí hay unos tiburones que se llaman Black Tip que tienen la puntita de la aleta negra y que podés nadar con ellos sin tocarlos, ¿no? Pero podés nadar con ellos, no atacan nada, las rayas son como de un metro de diámetro y podés nadar al lado de ellos, es impresionante. ¡Qué linda experiencia! Ahora, qué linda y hermosa experiencia poder vivir eso. Sí, es increíble, es increíble, increíble. La verdad que es un lugar recomendable y por algo es un poco caro, eso sí, pero bueno, lo vale, vale la pena, aunque sea una vez ir y conversarlo, ¿no? Estamos escuchando a Juan Carlos Tordó de la Mississippi, una impresionante nota. No te vayas porque en un ratito nada más seguimos hablando con nuestro amigo Juan Carlos Tordó de la Mississippi, aquí en Viajero Frecuente. Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrános en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa, ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Bueno, estamos hablando con Juan Carlos Tordó de la Mississippi y recuerdo, Juan, en aquel primer programa cuando Gabriela te preguntó sobre la organización de las maletas, sobre todo en gira, bueno, vos acusaste a que muchos calzoncillos, sobre todo estando en la batería, ¿no? Recuerdo esa frase. ¡Qué feo! ¿Lo sigue manteniendo o quiere decir algo? No solo eso, también muchas remeras, muchos pantalones, porque el hecho de tocar este instrumento hace que transpires mucho. Yo, por ejemplo, en cada show tengo que ponerme prácticamente una ropa completa nueva, menos los zapatos, o las medias y los zapatos, todo lo demás va al lavarropa. Claro, claro. Porque transpiro bastante, bueno, viste que la batería es un instrumento mecánico y ofrece eso, ¿no? O sea, hay que, con sudor, sangre, sudor y lágrimas. O sea, no es como, qué sé yo, tocar el teclado, tocar la guitarrita, que ahora está ahí, toca, que se te agita el dedo. La batería mueve, lo da a pie, las dos piernas, las dos manos, los brazos. Es un movimiento constante, tiene una aceleración de 0 a 100 en segundos, viste. Entonces, imaginate, te pone el cuerpo... Por eso te digo que me gusta ir a nadar, me gusta hacer ejercicio, porque es un instrumento que necesitas una preparación, digamos, estar físicamente bien para poder tocarlo con la energía que necesita, viste. Claro, está bien. Juan, hablando esto de maletas, ¿no? Y de viajar. ¿Te ha pasado esto de tener que pasar en la aduana y estar temblando en la maleta, decir que no me la revisen, que no me la revisen? ¿O sos de los que, por ejemplo, el otro día hablábamos con Mario Masachés y él decía, no, yo me compro el teléfono, ponele acá en cuotas, pero paso por la aduana tranquilo sin tener que, sin tener que estar diciendo, ay, que no me revisen, que no me revisen. ¿Vos, de cuál sos? Cuando volvíamos de Galápagos, de Galápagos, perdón, de la Polinesia, estuvimos un día en Isla de Pascua, ¿no? Que también lo recomiendo y es muy lindo. Entonces, cuando llegamos a Isla de Pascua, que es chilena, digamos, pertenece a Chile, yo me traía desde Polinesia, porque aprendí en una excursión a pelar los cocos. Es que los cocos, cuando caen de la planta, vos los sacudís y si tienen agua adentro, hay una manera de pelarlos muy, muy casera, con un palo y clavado en la tierra y etcétera, etcétera. Y yo aprendí a pelar los cocos, entonces me había pelado cuatro cocos y me los traía para hacer un tipo de ceviche, que también aprendí. ¡Qué rico! Que es con leche de coco. ¡Mmm! Tremenda porque yo había declarado que no traía ningún elemento vivo, ¿no? Pero a ese nivel, pero respeto a lo demás, viajo tranquilo. Yo soy como Marquizzi, que me compré en Chile un teléfono, pero bueno, en el free shop está totalmente aceptado, ¿no? Ah, sí, en el free shop, sí, 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 sí. También me compré un whisky, qué sé yo. No, bueno, pero lo del free shop es re legal, te digo, qué sé yo, ponele. Pero por eso digo. Pero no sos de llenarte de electrónica. Sí, viajo tranquilo, viajo tranquilo, no llevo nada que me comprometa a ningún nivel y me gusta pasar por la aduana tranquilo porque no tengo ningún antecedente ni lo tendré. No, no, pero lo hablamos en el sentido de que uno se llena de electrónicos o te pasa por ahí que se enteran que te vas o que pasás por Chile, en este caso, y te dicen, ay, tráeme esto, tráeme lo otro. Ahí salió el smartphone, el iPod, tráeme el iPhone. Para ser un viajero frecuente debes tener algunas condiciones. En principio viajar legalmente como corresponde con tu pasaje, con tu pasaporte al día y sin nada comprometido en tu maleta. Es fundamental porque si no, no llegás al destino. Entonces lo importante cuando salís es llegar al destino que te propones y disfrutarlo. Ahora, si vos vas a andar transportando contrabando, vas a estar llevando droga, vas a estar llevando algo que te compromete, entonces ya no sos viajero frecuente. No, está bien. Pero Juan, ¿me vas a decir que nunca te pasó que te fuiste de viaje y te dicen, tráeme el iPhone, salió el nuevo iPhone, o tráeme un redoblante porque allá lo vas a conseguir, o ya que está, ¿por qué no me traes el Smart? ¿Nunca te pidieron cosas? No, yo hago eso con un muchacho que trabaja en una aerolínea, que es mecánico de una aerolínea, y yo sí a él le pido. Yo sí, pero él me cobra por hacerme ese trabajo. Hay gente que hace ese trabajo, ese es un trabajo. Claro. Pero viste que cuando te vas de vacaciones... Pero vos sabés que muchos de los que nos... Si querés comprarte eso, mirá, vas, entrás y ve y te lo mandan a la puerta de tu casa. Bueno, claro, claro, claro. Pero imagínate que yo venirme con un teléfono que no me corresponde. Si quiero le compro un regalo a alguien, le traigo una botella de whisky, o sea, le traigo un presente, eso es otra cosa. Pero no, normalmente no se debe andar trayendo cosas así por encargo, o sea, cuando viajo ni pido tampoco a los que viajan porque sé que es incómodo, ¿viste? Pero qué le haces, güey. Si vas de viaje y que te llenen de pedido, a menos que de pronto, no sé, yo tengo unos amigos en Chicago y la vez pasada compré un termo para tomar mate, ¿viste? Sí, pero ellos no tienen nada de malo, Juan. Pero ellos no tienen nada de malo. Son espectaculares, sí. Entonces lo compré por eBay, se lo mandé a unos amigos que viven en Chicago, que tienen unos restaurantes allá, y luego viajaron unos amigos a Chicago y le dije si me lo podían traer. O sea, comprado y todo, lo único que tenía que meterlo en el bolso y traérmelo. Bueno, pero eso no tiene, pero está bien. Hay cosas así, pero no estoy de encargar para que me compren, ¿viste? Bueno, ¿qué? El tipo que sale de viaje llenarlo de pedido es medio un embole. No me gusta ni que me lo hagan ni me gusta hacerlo. Oh, qué lástima, Juan. Yo necesitaba un Smart, te lo iba a pedir a vos en tu próximo viaje. Compráselo por eBay, amigo. Pero yo te lo quería pedir a vos, es más barato. Si me lo traes vos, es más barato. Entras a eBay y te lo llevan a la puerta de tu casa. Sí, pero me cobran nada. Bueno, pero hay que pagar el 50%, ahí. No, hay que pagar, hay que pagar el 50%. No te a Chile. Tenemos todas las marias. No te a Chile que estás más barato. Lo único que vas a hacer es una cola en la albana de tres o cuatro horas. Sí, bueno, cuatro horas. Ojalá fuera eso. Sí, fuimos. En uno de los viajes fuimos con mi mujer a, ¿cómo es que se llama este lugar? Ahí cerca de Bariloche, a Villa Langostia. Fuimos a pasar Año Nuevo ahí, el anteaño. Y estás ahí, hay un pase a la frontera. Claro. Vas, salís al sur de Chilo. Y bueno, volcamos un día y de paso tengo a mi nuera que los padres viven en Villarrica, que es ahí en el sur de Chile. Ah, mirá. Y bueno, y por ahí los vamos a visitar. Y bueno, agarramos el auto y salimos. Cuando llegamos a la frontera había dos o tres kilómetros de cola. No, una locura, sí. Sí, sí, una locura. Y después tenías que volver antes de las siete de la tarde si no te quedabas del otro lado. Claro, te cerraban el pase. Claro, claro. Así que, no, dije, no, no, gracias. Vuelvo otro día. ¿Cómo anda la Mississippi, Juan? Contame en qué etapa están con la Mississippi. Bueno, la Mississippi, divina como siempre, por suerte. Claro. Siempre trabajando, siempre armando cosas. Ahora estamos terminando el nuevo disco que se llama Criollo. Ajá. Este, que antes te contaba, Oscar Record, te contaba que es un disco muy particular porque lo vamos haciendo por etapas y en la medida que se va componiendo lo vamos grabando. Qué locura. Entonces este proyecto lo empezamos a fines del 2016, donde grabamos tres temas. Sí. Ahí grabamos Mala Memoria, La Montaña y Odioso. Esos primeros tres temas salieron a difusión, se subieron a Spotify, a las redes, y se transformaron en un CD que lo hemos regalado cuando tocamos en el Gran Rivadavia, en el marco del Rivadavia Rock. Ajá. Eso se organiza el bebé Contepomi. Sí, señor. Todos los años que hay ciclos de rock en el Gran Rivadavia, un teatro de la calle florista reciclado a nuevo que quedó divino. Sí, sí. Bueno, ahí regalamos con cada entrada este EP, digamos que salió con tres temas de avance del nuevo disco criollo. Se puede encontrar inclusive en Spotify como Criollo Adelanto 1 o Criollo Adelanto 2, porque luego a principio de este año grabamos un tema más, que es Criollo, el que le da nombre del disco, y ahora en marzo grabamos tres temas más, que ese sí no van a estar subidos a la red, sino van a salir directamente en el disco físico. Y ahora a fines de mayo terminamos el proyecto con otros tres temas, y entonces iba a salir el disco completo de Criollo por popar, iba a estar seguramente en las redes sociales y demás, ¿no? Y además... Pero bueno, es un disco así hecho por etapas, y mientras, digamos, on the road, en la ruta, así mientras lo vamos armando, lo vamos grabando, y nos encontramos con una experiencia completamente distinta, ¿no? Un disco viajero, se podría decir. Es un disco viajero, por supuesto, sí. Y sigue siendo el matadero... Un disco viajero, y no solamente eso, sino que también tenemos muchas ganas de editarlo en vinilo, igual que el disco que ustedes estaban pasando, el tema que ustedes estaban pasando... Post Crucifixiables, sí, claro. Ese disco también queremos editarlo en vinilo, porque es un disco que realmente... Tremendo. De colección. Coincide con todo, con la época, con los temas, con la historia, con la idea, ¿no? Bueno, nos gustaría también tenerlo en vinilo, ese disco. Y por ahí este criollo también estamos pensando de sacarlo en vinilo, en CD, en DVD, o sea, en todos los formatos. Ah, lo cual sería fantástico, ¿no? Porque ese disco... Sí, 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 aparte el vinilo tiene ese encanto del análogo, y nosotros somos bien análogos, ¿no? O sea, nuestra música es bien análoga. Así que, este, coincide por completo. Juan, una vez que salga el disco, supongo, para toda la gente que nos escucha en todo el país, con Viajeros Frecuentes Radio, van a empezar a una gira nacional nuevamente. Seguramente, mirá, siempre estamos viajando, de hecho, ahora, en mayo, el 5, 6 y 7 de mayo nos vamos a Córdoba, vamos el 5 a San Francisco, el 6 a Córdoba Capital y el 7 a Cosquín. Y después vamos a estar, en julio vamos a estar en Mendoza, en San Rafael, por ahí San Juan también, este, y bueno, estamos constantemente viajando por el país, así que, este, cuando cuando salga el disco, seguramente, estuvimos en Rosario, seguramente Mendoza, Córdoba, Tucumán, o sea, le vamos a dar una vuelta, el sur, Neuquén, este, todo el país. Generalmente andamos por todo el país, y la idea también, por ahí, de los fin de años, es estar en México también, que nos están invitando para un festival maya. Ah, qué lindo. Que se hace en el DF, así que, bueno, nada, nuestra idea siempre es estar de viaje y viajando y tocando y llevando nuestra música por todos lados, ese es el objetivo, ¿no? Y ir mostrando lo que vamos haciendo, que ya son unos cuantos discos, por suerte, ya creo que este es el número 15, 16, ¿no? Sí, señor. Habrá que armar el blues del equipaje nuevamente, permanentemente, como es con la necesidad. Sí, ese está armado todo el tiempo. Juan, la verdad que estamos tan felices de poder hablar con vos cada vez que lo hacemos, y porque sos una persona tan linda para escuchar, y además fuiste nuestro padrino de notas. Cuando este proyecto nació, fuiste el primero que dijo sí. Sin saber de qué se trataba. Sin saber de qué se trataba, ¿no? Y estamos muy felices de que se hace. Y vos sabés que ustedes son gente... Bueno, a vos te conozco desde hace un montón. Edgar, te conozco hace un montón. Hace muchos años ya. Nos conocemos desde hace unos cuantos años. Hace muchos años. Y siempre, primo, entre nosotros, buena onda. Siempre, siempre, claro. Y bueno, vos sabés que estas cosas son así, ¿no? Sí, sí. Cuando apareció lo del viajero frecuente, me pareció algo que coincidía también con mi punto de vista del mundo y de la vida, que es viajar y conocer lugares y conocer el mundo por sobre todas las cosas. Y bueno, coincide por completo con mi espíritu y con mi forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a decir que no? Entonces, bueno, casualmente se convirtió en algo que fui el primero. Fue una casualidad, pero mira, por eso después vino Tabaré y después vinieron todos los demás. Y todos los fines de semana me llega el celular que están con alguien y por eso se le ocurrió... Te atoré, te atordó. ...de decirle a Gaby, che, mirá que hicimos cuantos viajes, por ahí te interesa. Ah, no se molestalo, porque sí, sí. No, no, yo el domingo cuando vi el... Cuando me dijo así, digo, no, sí, en la semana coordinamos y hacemos la nota. Me encantó. Mirá si no lo vamos a hacer. Bueno, espero que no sea muy larga la nota para que la gente no se aburra. No, para nada, jamás se aburra, al contrario. Nunca nos aburrimos con vos, Juan. ¿Cómo si alguien se puede aburrir con vos, Juan? ¿Estás loco vos? Bueno, gracias, muy amable. A mí realmente también me caen muy bien ustedes y me gusta mucho la idea del programa. Así que cuando quieran, vos sabés que estoy a disposición y siempre con alguna cosa nueva, porque siempre hay proyectos de viaje. Ahora, bueno, vos te conté la intimidad, pero la voy a contar. ¿Al aire? Este, en junio, a mediados de junio, voy a volver a ser papá. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! Bueno, se vendrá, pará, se vendrá una nueva nota. Se vendrá una nueva nota. Yo no quería decir nada. De viajero frecuente con bebé. ¿Cómo es un rockero? ¿Cómo es un rockero viajando con un bebé? Un poco la idea de este viaje a Polinesia... Es despedir este momento. Es despedir este momento. Vamos a conocer uno de los lugares más lindos del mundo, porque ella estaba embarazada de cuatro o cinco meses en ese momento. Me dijo la nota. Y era un viaje que podíamos hacer. Bueno, después ya a esta altura del embarazo no puede tomar aviones ni puede viajar. Ella está de siete meses y pico. Pero ahora, para ese entonces, dijimos, bueno, vamos a aprovechar que la panza todavía no está tan grande y vamos a conocer uno de los lugares más lindos, así ya lo vamos acostumbrando a Teo. Va a estar echando de la lista. Va a estar echando de la lista. Bueno, entonces se vendrán... Aquí conozca el mundo. Se vendrán... La próxima nota será las giras de la Mississippi con un bebé. Con un bebé. No sé si va a ir a la gira. Pero sí, sé que se va a llamar Teo, que es un varón. Qué lindo. Y que, por supuesto, que es esperado, porque lo buscamos bastante. Qué lindo, pues sí, sí. Lo sé. Y por suerte vino, cuando él quiso, como tiene que ser. Como corresponde, como corresponde. Juan, me tiraste una bomba. Yo no sabía de entrada esto, pero bueno, si no iba ni loco a decir nada. No iba a decir nada. Claro, si usted no lo decía, Juan, bueno, estoy muy feliz. Sí, bueno, cómo no lo voy a decir, si para mí es un orgullo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Qué lindo. Bueno, ya tendremos a Teo seguramente de fondo. A Teo llorando de fondo. Teo llorando de fondo cuando estemos haciendo la próxima nota con Juan, ¿viste? Claro. Demos que sí. Claro que sí. Ojalá, pobrecito. Sí, ella que sí, seguramente va a viajar bastante. Sí, claro que sí. Y va a ser otro viajero frecuente. Vamos, todavía. Juan, felicitaciones por esta noticia, felicitaciones por el disco. Felicitaciones por... En plenos partos, pobre Juan. Claro, está en dos partos, ¿no? En el disco propio de su hijo Teo que se viene. Juan, te queremos un montón. Gracias por tu tiempo siempre, Juan. No, gracias a ustedes por compartir conmigo también y desde ya a su disposición para verlo cuando quieran. Y saben que tanto yo como la Mississippi o lo que haga falta de información, aquí está. Así que les mando un gran abrazo. Mucha suerte. Saludos a todos los viajeros frecuentes. No dejen de viajar porque lo mejor es conocer y conocer el mundo por completo. Y compartir las anécdotas es lo más lindo porque ayuda a otros viajeros a darse cuenta de cosas antes de que sucedan, ¿no? O sea, cuando uno viaja y siempre busca información para saber qué tal es el lugar, a qué telés puede ir, a qué lugares puede ir a conocer, de qué forma. Y entre los viajeros hay mucha solidaridad. Es como los motoqueros, ¿viste? Cuando le pasa algo y paran todos. Entre los viajeros es igual. Hay muchas amistades que nosotros tenemos que las hemos hecho en los viajes porque la solidaridad en los viajes es muy frecuente. Totalmente así. Abrazo grande, Juan. Bueno, un abrazo grande para ustedes y que sigan lindo con todo. Gracias, Juan. Un abrazo gigante. Gracias. Un beso enorme. Un beso gigante. Felicitaciones. Saludos a esa mamá. Y a la panza. Juan Carlos Tordó, nada más ni nada menos que tiró la bomba de la novedad de su paternidad. Bueno, la próxima nota será con Teo de fondo. Claro, imagínate. Con Teo de fondo. Juan fue mucha suerte para el viajero frecuente, se lo queremos decir. La gente de la Mississippi fue nuestra primera nota. La primera nota. Es verdad, qué nervios. Aquella primera nota. ¿Te acuerdas? Qué linda nota salió. Primer programa, primera nota. Qué notón salió. Lo que pasa es que Juan tiene esa sencillez de los grandes y la hace muy fácil. Es verdad. Juan Carlos Tordó, uno de los fundadores de la Mississippi, quien haya tocado, bueno, contaba de Piero, de Papo, almendros. Estos con todos lados. ¿Viste? Un crack. Bueno, Juan Carlos Tordó con nosotros.